¿Cómo se sabe mi sensación? Janet García impactó a sus admiradores al exhibir el desabasto de gasolina en la Ciudad de México, pues señaló que fue una de las principales afectadas. ¿Cómo se sabe mi sensación? Este martes, Janet García aprovechó sus Instagram Stories para constatar que fue una de las personas afectadas por el desabasto de gasolina en CDMX. En primer lugar, la chica del clima posteó una foto en la que retoma la nota de un reconocido portal de noticias en la que se informa que gasolineras de Santa Fe y otras más en alcaldías de Venustiano Carranza, Tlalpan e Iztapalapa se vieron afectadas por la falta de combustible. Posteriormente, Janet García publicó un video en el que muestra la enorme fila de automovilistas que hay en un establecimiento mientras espera llenar su tanque de gas. En la grabación, retomada por la cuenta de Twitter Anonymous sin censura, Janet García especula que se terminó el combustible cuando un agente de tránsito se acerca para informarle que, efectivamente, ya no hay gasolina. Arroba y a mi Anet García se queda sin gasolina. pic.twitter.com barra j9caxip616 anonymous sin censura, arroba anonymous barra baja sin, januari 9, 2019 en las imágenes se aprecia que la chica del clima da un grito de desesperación mientras el elemento de seguridad le muestra por donde está la salida. A continuación te presentamos el video de Janet García para que no te pierdas su reacción ante el desabasto de gasolina, ya no llegó arroba y a mi Anet García. pic.twitter.com barra 9 y a cf7k8nw0, anonymous sin censura, arroba anonymous barra baja sin, januari 9, 2019 con información del debate, instagram, arroba y a mi Anet García, y twitter, arroba anonymous barra baja sin. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by facebook comments.